El grupo financiero Cargill buscan rescatar altos hornos de México, eso lo comunicaron trabajadores de esta empresa, con una inversión de 500 millones de dólares. ¿Qué información tiene el resto? Se va avanzando, lo está viendo el secretario de Hacienda. Hay un fondo extranjero, no de China, sino de Estados Unidos, interesado y ya se ha ido avanzando en este propósito, para buscar el rescate. Cuando hablo de rescate es que nosotros demos facilidades para renegociar la deuda que tiene la empresa con el gobierno en su conjunto, porque tiene deudas con el SAT, con la Comisión Federal, con el Seguro, con el Infonavit. Entonces, no es que se vaya a cancelar la deuda, eso no lo podemos hacer. Dar facilidades si hay nuevos empresarios que inviertan, que aporten dinero fresco suficiente para echar a andar de nuevo la empresa y que se conserven los empleos en favor de los trabajadores y también de proveedores de la zona y de todo Monclova y de toda la región que se está viendo afectada por el cierre de la empresa. Tengo informe del secretario de Hacienda que se va avanzando, tiene esa encomienda.